Los conos fueron colocados sobre uno de los carriles de la décima avenida sur, la avenida Cuba y la calle Ramón Belloso en San Jacinto. Algunos conductores consideran que es importante crear espacios como estos para evitar que los ciclistas sufran algún accidente. Ellos tienen derecho a circular también porque tal vez no pueden comprar un vehículo. Para mí el respeto para los que andan en bicicleta. Pues está bien, por lo menos hay más protección para el pedatón. Mientras tanto, otras personas dijeron que estos proyectos son buenos, pero que deben de ejecutarse en puntos del país con una menor carga vehicular. Es muy angosto, es muy estrecha, entonces no dan a calles para hacer una ciclovía, además el tráfico que generan. No está apropiada para eso, el tráfico está desbordado. Acuérdese que tantos vehículos que hay allá dicen que son como más de un millón y medio, no estoy seguro. Y esta zona es bien transitada a San Jacinto, está cerca de San Salvador, casi prácticamente es la zona céntrica. De lo que están conscientes es de la importancia de respetar los espacios que han sido asignados a los ciclistas. Aunque parecer a algunos conductores no les gusta, verdad, pero para mí la integridad y la seguridad de las personas creo que es muy necesario y todos queremos un espacio en la calle. Es muy importante, hay que cuidar y conservar la vida humana de los demás conductores y peatones y todos los que circulan sobre la vía. Estas iniciativas forman parte del proyecto que el Viceministerio de Transporte realiza para impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte. Para Teleprensa, Canal 33, Santiago Hernández.